Agarren la ciénaga, la ciénaga derecho, aunque haya semáforo, no se preocupe, hasta Sunset, ahí en Sunset, dobla a la derecha, ahí sale el constituyente, el constituyente lo lleva de un tiro, así a triunvirato, sigue triunvirato y ahí llega, sí, querido, sí. No, por favor, de nada, querido. ¡Gracias!